hola a todos bienvenidos a nazli tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre barisardus y el sin sangu todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo el sin sanguí barisardus actores populares del último período se sentaron en grupos de revistas con sus amigos más cercanos el dúo que se nota especialmente en sus exitosas actuaciones en series de comedia romántica a menudo expresa no sólo el liderazo de colegas sino también de amigos sinceros sin embargo los rumores que circulan últimamente en los medios han llevado a especular sobre una situación más allá de este rango cercano el sin sanguí barisardus llamaron la atención como un dúo armonioso desde el momento en que se conocieron por primera vez su exitosa química en el software de coarrol ha logrado alejar a la audiencia de la pantalla sin embargo esta situación trajo consigo afirmaciones de que la amistad podría cambiar más profundamente con el tiempo según sus círculos esta amistad entre él sin sanguí barisardus podría adquirir una estrecha dimensión romántica se proporcionan intereses comunes estructuras de carácter similares y personalidades compatibles para hacer estos chismes su acercamiento también se ve respaldado por frecuentes eventos y días festivos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós